Hola, ¿qué tal? Les cuento que los gobernadores del país continúan haciendo un llamado al Gobierno Nacional para el financiamiento del programa de alimentos y recursos del decreto ADRES para las regiones. Los mandatarios departamentales fueron recibidos por los ministros de Hacienda y de Salud en la capital del país. Nosotros logramos acordar que se saca un decreto donde los dineros de los licores se van a quedar en el departamento de Antioquia para salud, educación y deporte. Y el Gobierno Nacional subió los impuestos para los cigarrillos. Esos impuestos para los cigarrillos se han ido casi duplicando para que la gente fume menos, pero estamos recibiendo más recursos. Nos van a entregar al departamento de Antioquia 50 mil millones de pesos que nos sobraron del año pasado, que los podemos invertir en salud y en educación. Esta semana se volverán a reunir los gobernadores para hacer una proyección de los recursos que tendrían para invertir en salud en los 32 departamentos. El encuentro será liderado por la Federación Nacional de Departamentos. Desde Bogotá, yo Mario Benavides.